El juez de la Audiencia Nacional que investiga a Tsunami Democratic por su papel en los disturbios que siguieron a la sentencia del Supremo que condenó a los líderes del procés independentista catalán en el otoño de 2019, ha imputado a la Secretaría General de Esquerra Republicana Marta Rovira. Así, fuentes jurídicas han confirmado que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha tomado esta decisión, que llega unos días después de recibir un informe de la Guardia Civil, que coloca a Rovira en el centro de la investigación al sostener que es, con mucha probabilidad, la usuaria de la aplicación de mensajería cifrada Thruima, que actuaba bajo el sudónimo de Matagals y que tenía un conocimiento previo de, al menos, ciertas acciones de la plataforma. Además de Rovira, el informe detalla el papel en Tsunami del empresario Oriol Soler y del ex conseller de Esquerra Republicana Xavier Vendrell, entre otros posibles implicados que, según las citadas fuentes, también han sido imputados.